La horquilla se utiliza para fijar el procesador de audio en el cabello. Para colocar la horquilla correctamente, sujete el dispositivo con dos dedos. Primero abra un lado del compartimiento de la batería y después abra el otro lado. Abra el compartimiento de la batería hasta que esté completamente visible. Voltee el zamba con cuidado. Para dejar caer la batería, coloque el zamba en una superficie plana como una mesa y ponga un dedo encima. Primero, levante un lado de la cubierta y después levante el otro lado. Retire la cubierta completamente del procesador de audio. Pase el hilo de unión por la pequeña muesca debajo del compartimiento de la batería. Presione el hilo de unión para fijarlo en el procesador de audio. Utilice un pequeño objeto puntiagudo como un lápiz para hacer esto. Coloque la cubierta en el zamba, posicionando primero la parte posterior de la cubierta en el procesador de audio. Presione la cubierta hacia abajo, primero en la parte posterior y después en la parte frontal. Asegúrese de que encaje en su lugar. Presione ambos lados para asegurar que la cubierta queda bien fijada en su posición. Inserte la batería y cierre el compartimiento de la batería con dos dedos.